¡Ey! ¡Muy buenas a todos compañeros! ¡Qué calor hace! Bienvenidos al canal de Romeo Dolorosa, bienvenidos a otro canal, bienvenidos al canal de Pokémon Espada, Pokémon Escudo en el día que vamos a hacer una evolución que vais a ver como es prácticamente como magia, compañeros y es la de Jamasque, ¿vale? En primer lugar, enseñaros donde se captura este Pokémon, el cual mola un montón, ya os lo digo y encima es que la evolución, vais a flipar, ¿vale? El hábitat de Jamasque lo tendremos aquí arriba, ¿vale? Es muy fácil de encontrar Lo que pasa es que avisaros de que quizás no os salga físicamente, es decir, no os salga como estos de aquí que los podemos ver, ¿vale? Que los podremos ver, a ver si me sale alguno ahora por aquí Ahora justo no me sale ninguno Vale, ¿veis? Que no se verá como estos de aquí, ¿vale? Pero saldrá como admiración, ¿vale? Después, tenéis que hacer que en combate pierda por lo menos 49 de daño ¿Veis? Me he pegado un poquito más Así que, o sea, en combate Da igual que es con un Pokémon salvaje o con lo que sea Y luego, en este área, fijaros, tomaros como referencia la entrada esa de ahí ¿Vale? Que os voy a enseñar un poquito Esperad para ver dónde está ubicado en el mapa ¿Vale? ¿Veis? Tenéis la entrada aquí de Ciudad Artejo ¿Vale? Pues es justo en este cetro, en el centro de aquí ¿Vale? Es la piedra esta de aquí, ¿vale? Estoy intentándola señalar, pero con la mierda del auto apuntado Este es un poco más complicado Pero bueno, aquí estás viendo una formación rocosa La cual vamos a pasar por debajo Nada más, ni nada menos que pasarlo por debajo ¿Vale? Vamos allá, compañeros Que salga bien Que salga bien Ahí lo tenemos, la evolución de Yamask Compañeros, complicado porque los Pokémon que me estaban saliendo Eran de nivel 60 y que me bajaran lo suficiente de vida Flipas, ¿vale? Flipas Porque o me mataban del todo O casi, casi Así que Yamask está evolucionando Y ahí lo tenemos, compañeros La evolución, creo que es la evolución más guapa De conseguir del juego, ¿sabes? Y tenemos a Yamask evolucionado en Runeregus ¿Vale, compañeros? Aquí tenemos esta pedazo de evolución Como mola conseguirla Porque, sinceramente, probablemente sea de las evoluciones más complicadas del juego Y aquí la tenemos de una manera ultra fácil Ya os digo La ventaja que tenéis es que Uf, garrombría, yo quiero aprender garrombría Bueno, a lo mejor todavía no tengo Es que a lo mejor, nada, nada De momento no lo voy a dejar Que no lo prenda ¿Vale? Pero aquí tenemos a Runeregiki ¿Cómo? Runeregus ¿Vale? Es que el nombre es Telita Y, veis, que mola Un baldito Verdadero Y auténtico Montón Compañeros Pokémon de tipo Roca-Tierra O sea, Tierra-Fantasma ¿Vale? Lo tenemos aquí con estas estadísticas Que la verdad es que me ha parecido Me parece un poco estadísticas un poco mojones Eh... Bueno No está mal Runeregus Conseguido Y ya os digo Una de las evoluciones Más complicadas Porque no es clásica Dentro del Pokémon ¿Vale? Pero la verdad es que me encanta Que pongan estas evoluciones Dentro del juego Porque así Te lo curras un poquito más Así que espero que de verdad Os haya gustado Dos sensaciones de arriba Y me sacaréis una sonrisa Recordaros Importante Mínimo 49 de daño Debe llevar vuestro Pokémon Ya sea con Pokémon salvajes Con entrenadores O como sea Mínimo 49 de daño Sin que lo hayas revivido ¿Vale? O sea, con la salud bajada O sea, daros cuenta de eso Porque a lo mejor lo mismo Vais con la salud llena Y no sale, ¿Vale? Así que tener eso muy en cuenta Ahora es que sí Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Acurpenur! ¡Gracias!